Cuando escuches esta canción, estoy seguro que de mí te acordarás Y aunque estés en brazos de otro, sé, sé que llorarás por mí Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te he superado Solo y herido, así me dejás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te he superado Solo y herido, así me dejás, sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor Sí, el amor, sí, el amor